Baby me vuelves loco Nos espero al hotel De arriba del Mercedes Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabe que estoy loco Ve el tuciprocel No la llegué a Chanel Quería probarme un poco Ya le quité el antojo Tragos de genio y loco Ya van a dar las seis De arriba de tu piel Quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby que más Que fue Que tal si por la noche Apagamos los dos el ser Baby Bien chula y aparte de todo Tú eres niño bien Que hola Y así suena El amor de la que lleve Baby Que si ganas no es pa' Cacernos La verdadera presión Una celosión pa' otra viejo Suer San El regio Y como siempre pariente Chula prendeme el porro Maquillate otra vez No vayan a saber Lo que te hace este cholo Contéstele a ese güey Dile que todo bien Mami borra las fotos Que tomamos ayer Sin ropa en el motel Con las luces en rojo Barbie modelo porno Yo gozquete este rollo El diablo hecho mujer Por ti me apretó Y en todita te conozco Hasta mejor que el tonto Baby Que más Que fue Que tal si por la noche Pagamos los dos el ser Baby Bien chula y aparte de todo Tú eres niña bien Que hola Que tal si por la noche Pa' armar los dos el ser Baby Que hola Que tal si por la noche Que tal si por la noche We found each other I helped you out of a broken place You gave me comfort But falling for you Was my mistake I put you on top I put you on top I claimed you so proud And openly And when times were rough When times were rough I made sure I held you close to me So call out my name Call out my name Call out my name When I kiss you so gently I want you to stay I want you to stay I want you to stay Even though you don't want me Girl why can't you wait 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 Till I fall out of love Won't you call out my name Call out my name Girl call out my name And I'll be on my way And I'll be on my... I said I didn't feel nothing baby But I lied I almost got a piece of myself For your life Guess I was just another pistol I tried I started Being made up your mind You're just wasting my time You're on top I'll put you on top I claimed you so proud And openly, babe When times were rough When times were rough I made sure I held you close to me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!